Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena Y esta canción va a tomar mi gente de La Champeta en Cartagena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!